de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, es Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Didáctica, es profesora de Educación graduada en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González, es profesora para la Enseñanza Primaria graduada en la Escuela Normal Nacional Número 4 de la Ciudad de Buenos Aires, es profesora del Programa de Educación a Distancia de la Universidad de El Salvador en temas de didáctica, que es nuestro orgullo además tenerla con nosotros, y entre sus publicaciones podemos mencionar El Aprendizaje Fuera del Aula de Tilde Editora del año 2022, Guía Urgente para Enseñar en Aulas Virtuales de 2021 y la Innovación Educativa en la Era Virtual de PAI 2 de 2016. Bueno, no tengo nada más que dejarlas con Marta y agradecerle que nos acompañe hoy. Muchas gracias Marta y te escuchamos. Muchas gracias Meneca, gracias por la presentación, es un placer estar acá entre colegas, entre amigos, así que voy a ahora compartir la presentación. Ustedes me dirán si se ve bien. Bueno, acá estamos con el título, esta es una actividad pre-congreso, una charla pre-congreso como para ir preparándose para todo lo que va a venir. El título es muy interesante, nuevos escenarios en educación, una mirada didáctica de las TIC, acá el término didáctica, bueno, es bienvenido, la didáctica es una disciplina que ha crecido muchísimo, muchísimo, pero muchísimo en los últimos 20 años, casi tanto o más que la tecnología misma. Y a veces tengo esta sensación de que hay autores, nuevas propuestas que no se conocen lo suficiente, que el territorio de las estrategias de enseñanza a veces no ha sido tan difundido, tan explorado como quizás otras cuestiones vinculadas al campo mismo de la didáctica. Quizás el tema curricular hace más ruido, el tema de evaluación de los aprendizajes es como más relevante, el tema de los materiales didácticos, que también es un tema que me encanta, pero bueno, a veces creo que el tema de las estrategias, del diseño didáctico en sí, no tiene el espacio que merecería. La presentación tiene estos apartados, bueno, voy a hacer una introducción, quiero hacer una reflexión sobre dos dimensiones fundamentales en la enseñanza, que son los tiempos y los espacios, también están en este momento, quizás los estamos revisando, cómo distribuimos los tiempos para enseñar, cómo distribuimos los espacios donde enseñamos, y me gustaría poner el foco en dos cuestiones referidas a las actividades de aprendizaje. Una, que son las dinámicas de los encuentros sincrónicos, como este que estamos compartiendo acá, y hacer una referencia a tres tipos de actividades de aprendizaje sincrónicas que me interesan especialmente, que son las actividades que tienen que ver con las presentaciones, en el momento en que en un aula virtual la gente se presenta, los docentes y los estudiantes, las actividades multimedia, que lucen también online, porque podemos tener acceso a fotografías, a películas, a documentales, cada vez hay más materiales disponibles, de muy buena calidad. Hacerles un comentario sobre tres tendencias que me parecen interesantes, para renovar algunas propuestas de enseñanza virtual, que son las cajas que se envían a domicilio, y que por ejemplo los programadores, o la gente que trabaja en robótica lo tiene muy claro, pero que podría adaptarse para otras especialidades, lo que es el microlearning, o estas piecitas chiquititas, de piezas visuales, o gráficos, o videos muy cortitos, una cantidad de materiales importantes que me parece que hay que aprender a diseñar, y por supuesto la modalidad híbrida, que en este momento es la discusión, no solo a nivel universitario, también en la formación docente, y ya avanzando sobre el nivel secundario también. Les quiero dejar algunas recomendaciones, y vamos a hacer una actividad, que en realidad se las presento ya ahora en un ratito, así la van resolviendo durante esta charla. Así que acá les pido, si pueden escanear ese código QR, van a entrar en un muro, que tiene unas preguntas, así que si las quieren ir respondiendo, de a poquito, estaría muy bien, si no quieren responderlas, también todo bien, si quieren poner su nombre, fantástico, si lo quieren dejar anónimo, también está bien, y vemos si las podemos retomar sobre el final de la charla, y si no nos quedará en los próximos días para revisarlas. Sobre los tiempos y espacios, a veces, bueno, no solo yo, hay mucha gente que tiene esta sensación de que estamos todos un poco apurados, y pacientes, que el tiempo tiene que ser un tiempo veloz, un tiempo rápido, se acuerdan de Ocías, el osito, que pedía un tiempo, quiero tiempo, pero tiempo no apurado, como decía María Elena Walsh, hay autores que están desarrollando estas ideas de una educación slow, de una educación del pasito, tranquila, de una didáctica del caracol, como Zabaloni, la idea de dedicar tiempo a la observación, al slow looking, a mirar las cosas en detalle, de no usar, como a veces usamos en WhatsApp, esta es la velocidad de reproducción, que las cosas vayan rápido, porque estamos impacientes, porque no tenemos tiempo, porque tenemos poca paciencia, o poca capacidad de concentración, o estamos distraídos, o requeridos por múltiples estímulos, y en cambio, la idea sería tratar de recuperar esto de la escucha activa, y de la conversación, como una actividad inmersiva, como la llama Nicolás Burgules, cuando él habla, hay un artículo muy lindo, sobre los espacios virtuales, y esta sensación de inmersión, en un curso, y él lo compara, con las actividades, por ejemplo, de escuchar música, a los que les gusta escuchar música, esta sensación de que el tiempo se detiene, de que nos sumergimos, en esa escucha de la música tranquila, o lo mismo cuando conversamos con un amigo, con una amiga, que la conversación nos compromete, y solo estamos concentrados en eso, en escuchar a la amiga, al amigo, en conversar, en ir a tomar un café, y escuchar lo que el otro tiene para decir, y ser escuchado. Después tenemos la reflexión, sobre los espacios también, cómo diseñamos estos espacios virtuales, cómo se están modificando, y la cantidad de plataformas, que empiezan a desarrollarse, cómo se combinan, estas plataformas, el uso de estas plataformas, y también, bueno, otro tema que me tiene muy interesada, que es la enseñanza en otros espacios físicos, en la calle, en un parque, en un museo, en otros lugares, y a la vez también, aún cuando sean cursos totalmente virtuales, o totalmente online, ya estuve haciendo algunas experiencias, con buen resultado, con actividades que requieren, que los estudiantes, vayan a una plaza, por ejemplo, y hagan entrevistas, y traigan los audios, esos años atrás, hubiera sido bastante difícil, de concretar, hoy en día, realmente es muy sencillo, y entonces, en los mismos audios, a veces se escucha el ruido, vieron de la calle, cuando le hacen preguntas, a las personas que están en una plaza, o conocidos, y eso después sirve como material, para compartir, y para discutir, entonces, esta idea de los tiempos y espacios, creo que son para considerar, yo escribí un artículo hace unos años, que después les dejo, por supuesto, todos los links, si quieren leer, que se llama, el diseño de actividades, de aprendizaje en tres tiempos, y también tiene que ver con el tiempo, considerar en las actividades, el pasado, el presente, el futuro, Jerome Brunner decía, el pasado, el presente, y lo posible, las tres P, decía Brunner, pero esto de plantear actividades, que vayan para atrás, o sea, que recuperen las historias, de lo que fuera, de una disciplina, de una problemática, de algo que esté tratando, algo que tenga que ver con el conocimiento, de tener en cuenta el presente, y no olvidarse, no de estas proyecciones, estos horizontes, a futuro, esto de, imaginamos futuros mejores, imaginamos futuros posibles, en estas disciplinas. Bien, y la pregunta acá es, bueno, cómo hacemos las cosas, por qué las hacemos, y nosotros encontramos que hay muchas dinámicas, hay gente que nos pregunta a veces, bueno, qué dinámicas se pueden hacer en encuentros sincrónicos, esta en particular, es una charla expositiva, donde estoy hablando yo, ustedes están escuchando, y después seguramente tendremos algún momento de intercambio, pero no es la única posible, ¿no? Podría ser una charla dos voces, que también lo hemos hecho en la universidad, o paneles, paneles de profesores, paneles de investigadores, de autores, de realizadores alrededor de un tema, la gente en general es accesible, se presta para estos paneles, paneles de estudiantes, que presenten algún tema, algún trabajo práctico, las tutorías están funcionando muy bien, en forma individual, o cuando se hace tutorías en pequeños grupos, una propuesta que viene del nivel primario, del nivel inicial, no sé si recuerdan, que en inglés se llama show and tell, esto de llevar un objeto a la sala, como los chicos del jardín, un objeto querido, un objeto importante, y bueno, y contar cosas alrededor de ese objeto, esto también funciona bien en las instancias sincrónicas, no con chicos de nivel inicial, sino por supuesto con adultos y en la universidad, analizar casos en profundidad, los estudios de casos también son una estrategia interesante, las clases de demostración, son clases donde se demuestra algo en particular, se demuestra, bueno, cómo se analiza un texto, se puede demostrar cómo se borda, se puede demostrar cómo se cocina, se pueden hacer muchas demostraciones, que creo que también lucen bien, la idea de los invitados especiales, y que a veces lo llaman pregúntale al experto, esto cuando lo hacemos con estudiantes, en general les pedimos que cuando son grupos, que ellos preparen preguntas, les avisamos que vamos a tener invitados especiales, y que ellos preparen las preguntas que tienen para hacerlo, a veces leen un texto antes de ese autor, y entonces le hacemos llegar al autor o al experto las preguntas con anticipación, de modo tal de que vea, de que el invitado pueda ver por dónde vienen las dudas, a veces cuando se las hacemos llevar con anticipación, como les digo, a veces 15 días antes, dicen, uy, qué sencillo lo que están preguntando, se ve que no tienen acercamiento a este tema, o a este problema, bueno, y a veces sucede así, y bueno, y ya, por supuesto, cuando las instituciones tienen los equipamientos necesarios, estas aulas híbridas, o estas videoconferencias, que se hacen a la vez con grupos presenciales, y con grupos que están a distancia, o incluso con docentes, que están en forma presencial en un lugar, en un espacio, y docentes que están en otras partes, y las ideas también de derrotar, de derrotar por estaciones, o de salas sucesivas, donde la gente se va agrupando, o esta idea de los grupos pequeños, y volver a la sala principal, que son las posibilidades que ofrecen estas plataformas, estos ambientes virtuales, para el aprendizaje sincrónico. Yo quiero plantear una alerta, algo que está en esta guía urgente, que escribí para enseñar en abuelas virtuales, y es una defensa a las clases expositivas, y al orden del docente. O sea, es bastante común escuchar, de que cuando la gente está enojada con la enseñanza, lo que dice es, basta de clases expositivas, odiamos las clases expositivas, no sirven para nada, no tienen valor, la gente no escucha, son aburridas. Yo las quiero defender, las quiero defender porque me gusta darlas, y porque me gusta asistir a exposiciones. O sea, yo creo que no hay que eliminarlas, sí quizás hay que acortarlas en el tiempo, sí quizás hay que pensar cuáles son los ingredientes, qué es lo que tiene adentro una clase expositiva. Pero las quiero defender, y las voy a seguir defendiendo. Bueno, y acá en el libro puse algunos ingredientes que creo que pueden tener estas clases, o estas charlas, o estas exposiciones. Primero esta noción de pensar en voz alta, un docente que expone, es un docente que está haciendo visible su pensamiento, que está pensando en voz alta, que puede improvisar, eso que le va apareciendo en la mente, en la medida en que empieza a desarrollar, a exhibir, a hacer público su pensamiento. La importancia de las anécdotas, de los relatos, las confrontaciones de ideas, o de autores rivales, cuando se describen acontecimientos del pasado, o caracterizaciones, o cuando se explican tendencias, o cuando se puede cruzar el contenido curricular con las artes, no es fácil de hacer, pero sí es bien interesante. Cuando conectamos esas clases expositivas con lo que está sucediendo afuera del aula, con acontecimientos de actualidad, lo que los didactas ahora llaman el currículum de oportunidad, o sea, cosas que están sucediendo afuera, y que ingresan al aula, porque son oportunas, las elecciones, por ejemplo, cuando metemos el tema de las elecciones, porque están cercanas, o los Juegos Olímpicos, o alguna situación que merece en el marco de determinada asignatura ser incorporados, o cuando trabajamos con análisis de gráficos, o de pinturas, o referencias a noticias, etc. Pero bueno, quiero decirles que estoy en favor de las clases expositivas. Y, por supuesto, en términos de didáctica, el valor de las anécdotas. Cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, que estaba sumergida ahí en el túnel del tiempo, y mirando fuentes de lo más diversas, bueno, llegué a este diccionario de Ferdinand Buisson de 1887, y como casi, por casualidad, porque no era lo que yo estaba buscando, pero sí lo que se me apareció, es que una entrada de ese diccionario está dedicada a la anécdota. Entonces, miren lo que decía, dice, la anécdota se presenta como un artificio para atraer la tensión cansada de los espíritus distraídos. O sea, evidentemente, en 1887 también en las aulas la tensión se cansaba y había espíritus distraídos, ¿no? Y entonces, bueno, hace, sí, por supuesto, el autor, es un diccionario precioso, que tiene muchos aportes de muchos especialistas, ¿no? Y dice, bueno, la anécdota tiene que poder animar, alegrar, pero también tiene que instruir, ¿no? Tiene que tener algún sentido en relación con la enseñanza. Bien, yendo al punto ya de las actividades asincrónicas, ¿no? Que también tienen un valor enorme, hay gente que también se resiste un poco a hacerlas, o le parece, bueno, que son dificultosas, a mí me parece que son oportunidades justamente para reflexionar, ¿no? Para tomarse un tiempo, para pensar, la escritura ayuda a pensar, ¿no? Leer lo que otro colega, otro compañero de un curso puso también ayuda a la reflexión, entonces estos tiempos no apurados que tiene la educación a distancia, la educación virtual, creo que son muy beneficiosos para el aprendizaje. Esto, que las cosas no suceden rápido y en un par de horas, sino que quizás hay un periodo, ¿no? Hay cinco días para resolver una actividad, hay una semana para hacer algo, ¿no? Y eso creo que ayuda a ganar riqueza y profundidad. Bueno, un tipo de actividades, estas que decimos, las actividades donde la gente se presenta, ¿no? Y hay un libro muy lindo, también de Burgules, que se llama El diálogo en la enseñanza, y él dice que para que haya diálogo tiene que haber tres cosas. O sea, para que uno converse con otro, tengo que tener interés, tengo que tener confianza y le tengo que tener respeto a la otra persona, ¿no? El respeto es la cosa del corazón, ¿no? No sé, cuando subimos a un ascensor y alguien nos empieza a conversar, por ahí no tenemos ni ganas de conversar, no nos resulta interesante y no avanzamos en la conversación, por ahí no le tenemos confianza y bueno, ni tenemos ni dejamos de tener respeto, sino que no se genera ese diálogo. O sea, para que en las aulas virtuales se genere diálogo tienen que estar estos tres ingredientes. Y bueno, y muchas veces trabajé con una adaptación de estos cuestionarios, ¿no? Y bueno, y la gente de alguna manera este cuestionario revela la identidad de las personas, la gente se afloja, ¿no? Se muestra como es, es muy lindo. ¿Cómo está este tipo de preguntas, no? ¿Cuál es tu palabra favorita o la que menos te gusta o el sonido que no te gusta o qué profesión te gustaría ejercer si no fuera la que ejerces o cuál no harías nunca en la vida? Y una que es muy interesante es cuál es tu lema, ¿no? La idea de lema, de eslogan personal es también bien interesante. Y acá hay algunos ejemplos de lemas que dijeron los estudiantes, ¿no? Ser más que parecer, en paz y tranquilidad, vivir y disfrutar cada día, y si a veces me cuesta, facta, non verba, ¿no? Los que les gustan los hechos y no las palabras, siempre para adelante, en fin, una cantidad de lemas que es muy lindo ver en un grupo cuáles son esos lemas, cómo la gente se identifica con esos eslogans o esos lemas. Esas son las actividades de presentación, que hay gente que dice, no, es un perdedor de tiempo, mejor, nada, me llamo fulano, rapidito, trabajo en tal cosa, no sé qué, y sin embargo, creo que darle un tiempo a los cuestionarios o a otro tipo o a presentar una foto y contar la historia detrás de la foto, esa es una actividad que también funciona bien. Creo que ayuda, ayuda a esto de romper el hielo, ¿no? Quizás se podría hacer una búsqueda de otro tipo de actividades para romper el hielo y adaptarlas para los entornos virtuales. Y bueno, y les decía, como segundo tipo de actividad que me parece importante es trabajar con los multimedia, con imágenes, con fotografías, con lo que se llaman, que ahora les muestro algunas ilustraciones conceptuales, ¿no? Y en esto, bueno, trabajamos bastante con este enfoque, que es el enfoque del pensamiento visible del proyecto CEDO de la Universidad de Harvard, hay un libro de PAI 2 que lo aborda, y también en ese link que ven ahí van a encontrar más de 60 rutinas de pensamiento que uno puede adoptar o adaptar para trabajar la reflexión, ¿no? Estos autores, bueno, tienen por ejemplo esta infografía que también recomiendo que la miren con detenimiento después, ante la pregunta cómo construimos la comprensión, dan una serie de movimientos, lo llaman ellos, ¿no? O sea, construyo comprensión por ejemplo cuando hago conexiones, construyo comprensión cuando voy más allá de la superficie, por eso está el submarino amarillo y me puedo ir en profundidad, construyo comprensión cuando saco conclusiones, cuando me meto en el corazón de las cosas, en fin. Y lo que sirve mucho para trabajar estas ideas del pensamiento es seleccionar pinturas donde haya detalles, donde haya mucho detalle para observar, o sea, no sirven ilustraciones que tengan poco detalle. Bueno, este es un pintor que me gusta, un pintor realista que se llama Albert Anker, es una pintura de 1872 que se llama El Paseo Escolar, justamente, la maestra, ¿no? Que sale a pasear con un grupo de estudiantes y que da mucho juego, ¿no? De tenerse en cada detalle y trabajar, por ejemplo, una rutina que es la más popular, digamos, que se llama Veo, lo que yo pienso me pregunto, ¿no? A partir de la descripción, después ir a la reflexión y después formular interrogantes, ¿no? Las cosas que no sé que me pregunto cuando veo una pintura, por ejemplo, ¿no? O una fotografía antigua. Me gusta también trabajar con este género que se llama ilustraciones conceptuales, acá vemos una imagen que, bueno, con la cual nos podemos sentir bastante identificados en la actualidad. Hay muchos ilustradores conceptuales muy buenos, este señor se llama Stefan Schmitz, ¿no? Tiene su cuenta en Instagram donde va publicando sus trabajos y, bueno, esta imagen da para conversar, ¿no? De esta sensación del chicle, ¿no? Que tenemos todos pegados con el celular. También sirve recurrir a viejos archivos. Este es un archivo francés 1958 donde se propone poner en las aulas aparentemente esa escuela primaria como unas estructuras para dormir la siesta que me resulta muy tierno, ¿no? El documental en sí y la idea de que los chicos duerman la siesta en el aula. 1958 y se presenta como una innovación pedagógica de la época. El Archivo General de la Nación tiene también muchos materiales que pueden ser de interés. Este es un pequeño documentalito que hicimos con un grupo de profesionales alrededor de temas que traté en la tesis y en este libro que se llama El Aprendizaje Fuera del Aula. También lo pueden ver ustedes si quieren después, pero este es el tipo de desarrollos multimedia, pequeños documentales que pueden servir para las clases y por supuesto las charlas TED, por supuesto los webinars, por supuesto montones de producciones de distinto tipo que aparecen. En este documentalito lo que hicimos fue de alguna manera hacer una nueva producción a partir de la tesis, a partir de convertir la tesis en otro género y bueno, aborda algunos aspectos por supuesto no todos. Trabajar con cine, con cine de ficción y con cine documental. La idea acá es presentar algunas películas que son interesantes y que tratan temas educativos y por supuesto en los últimos años aparecieron muchísimos documentales de educación que están disponibles en forma abierta para los que sean formadores de docentes o que trabajen específicamente en temas de educación o cualquier otro tema. Siempre van a encontrar películas de ficción y siempre van a encontrar documentales con los que puedan trabajar. y el tercer y último tipo de actividades que me parece que lucen muy bien en las aulas virtuales son esto que llamamos las actividades basadas en géneros. O sea, que los estudiantes produzcan objetos, produzcan cosas más allá de producir monografías que siempre fue el género más común, que puedan producir un monólogo tipo stand-up o que puedan producir un decálogo o que puedan producir un falso muro de Facebook o que puedan producir un video del estilo de TikTok o que puedan producir un epílogo para un libro o un mapa interactivo o un book trailer que eso también se utiliza bastante o que puedan hacer una fotonovela o que puedan hacer un video minuto. O sea, el sentido de esto es pensar en que les podemos proponer y creo que les debemos proponer variantes en las producciones que les pedimos. Lo cual requiere igualmente un proceso de investigación previa. no se llega a producir un mapa interactivo con capas si no se estudió antes el tema del problema los datos etc. No se llega a producir la primera plana de un diario de otra época si no se estudió qué sucedió en ese tiempo. Pero bueno, creo que todavía hay mucho para conversar sobre esto de cómo se presentan las consignas a los estudiantes cómo se los acompaña para el desarrollo de estas producciones. Yo trabajo bastante con los apuntes visuales con los sketch notes hace muchos años y realmente también es un género que es bien interesante o con el pechacucha 2020 esta idea de que los estudiantes hacen presentaciones con 20 diapositivas y a cada diapositiva le dan 20 segundos o cuando hacemos trabajos con lemas o con eslogans como les decía ahí estaríamos en presencia de otros géneros. En este caso importa acompañarlos tanto en el estudio del tema en el proceso para llegar a ese producto final y en garantizar de que hayan entendido claramente cuáles son las características de ese género. Ensayos fotográficos también trabajé varias veces y también parece que es un lindo género para trabajar y para salirse estrictamente de la palabra escrita. Bueno y acá hay un detalle de algunos pasos que seguimos una vez cuando les pedimos a los estudiantes que escribían discursos. Incluso es curioso ver como a veces se confunden o sea no le prestan atención al género como lo está pidiendo. Entonces entregan algo y cuando lo entregan yo digo ¿es un discurso? No pero el pedido era un discurso. Entonces bueno a veces falta darle tiempo a este proceso de ver qué es un discurso de escuchar discursos o ver discursos en videos como de Steve Jobs o de Rowling de conversar sobre qué es lo que hace que un discurso sea bueno y otro no sea bueno y de darle tiempo para ver si entendieron si comprendieron en profundidad cuál es el sentido de hacer en este caso un discurso. Y nosotros hablamos siempre del exitoso caso de la chocotorta o sea cuando nosotros pedimos no sé una fotonovela seguramente los grupos o los estudiantes individualmente si entendieron el género o sea si entendieron que es una fotonovela y si entendieron que no están apurados digamos de que lo que se pidió es que tienen que producir una fotonovela bueno pasa esto ¿no? Que hay diferencias en las producciones pero todos respetaron como en este caso de la chocotorta respetaron el género ¿no? Estas son todas imágenes de chocotorta por supuesto alguna es más sencillita otra tiene una frutilla arriba otra porque tiene unos merenguitos un poco de jarabe en fin hay variantes ¿no? Y eso es lo rico también de proponer distintos géneros de que van a haber variantes no van a ser todos los trabajos iguales van a ser necesariamente diferentes y eso es bien interesante para la didáctica también ¿no? Ver ante una misma consigna como tres grupos cinco grupos lo resuelven de manera diferente como en el caso de la chocotorta el problema viene que a veces decimos que cuando nosotros pedimos chocotortas decimos y vienen ñoquis a la boloñesa ¿no? cuando no entendieron o no quieren entender de que se les puede pedir otra cosa como si estuvieran algunos estudiantes ya trabajando como un piloto automático y ni leen la consigna ¿no? la adivinan y lo que hacen es escribir quizás un ensayo porque toda la vida les han pedido un ensayo ¿no? entonces hay que volver atrás y decir no, no, no un momentito vamos a reflexionar sobre el género sobre qué es lo que había que producir y vamos para atrás bien y las tres tendencias que les decía que son las que me interesan especialmente en este momento son estas ideas de pensar en en kits ¿no? como por eso decía la gente de programación de robótica lo tiene muy claro que significa armar un kit ¿no? o a veces en chiste decimos la didáctica de la palangana ¿no? poner una palangana todos los elementos las herramientas que un grupo por ejemplo puede necesitar para hacer alguna tarea la idea del microlearning de objetos chiquititos para aprender que son tan útiles y por supuesto el tema de la modalidad híbrida que bueno después ustedes me dirán pero mi idea es que toda la universidad y toda la formación docente va a ser híbrida muy rápidamente y los últimos años de la escuela secundaria también ¿no? esto ya las tecnologías lo permiten la didáctica tiene muchos desarrollos ¿no? no es algo que que uno no tenga a quien recurrir ni como este ni que esté perdido sino que hay mucho para creo para avanzar en este sentido y que entiendo que va a ayudar va a ayudar justamente a un buen uso ¿no? de los tiempos por ejemplo ¿no? y de los espacios también bueno acá hay un ejemplo que me encantó de un museo que siempre sigo en las redes que es el museo del puerto de Ingeniero White donde ellos en pandemia hicieron unas este cajitas que llevaban a las casas donde la gente este hacía bordados y después había un tipo de tutoría aparentemente por Whatsapp fueron premiados por esta idea ¿no? este el museo del puerto trabaja con el tema de bueno de la comunidad de los inmigrantes de sus historias y entonces bueno tienen esta idea maravillosa de pequeños bordaditos miniatura que le enseñan a la gente a bordar ¿no? y me parece que esta idea de esto de cajas a domicilio o de cajas que salen de museos o que salen de universidades puede ser una idea bien interesante en mi familia han hecho también en pandemia cursos de cocina en este caso de cocina japonesa con esta misma idea una caja que les llegaba con los ingredientes algunos no todos y después un encuentro por Zoom donde se cocinaba y bueno y a las 10 de la noche terminaban cenando y estas serán las fotos por supuesto que se distribuyeron en la familia cuando ellos ya habían terminado su clase y habían aprendido a cocinar en relación con esta idea de lo micro ¿no? bueno para el tema de los idiomas como bien vemos acá bueno todas estas piezas de comunicación que se distribuyen a través de las redes sirven por ejemplo para vocabulario para expresiones ¿no? o sea como estas producciones chiquititas bien ordenadas con una pauta ¿no? que uno la puede en pocos minutos puede aproximarse a un tema a unas expresiones a algún tema importante el plato de de Harvard ¿no? si fueron algún nutricionista últimamente seguramente les habló del plato ¿no? que está también pensado pues está pensado no desde el punto de vista de la disciplina de los médicos sino desde el punto de vista de la persona ¿no? que va a comer entonces acá hay una un muy buen producto de este microlearning que nos indica bueno cuánto cómo se distribuye ese plato ¿no? cómo distribuimos el tipo de comida ¿no? en ese plato o también las recetas estas las sigo también bastante por ejemplo estas seis ideas de sopas también me encantó tendríamos que ver en otros campos en otras disciplinas cómo nos animamos a hacer este tipo de producciones entiendo que lleva tiempo que requiere de habilidades de diseño didáctico pero puede ser bien interesante ¿no? o sea estas cosas cortitas ¿no? chiquitas que pueden ayudar a aprender ¿no? que no sirven para todo pero que pueden servir para algunas cosas en este caso bueno para una producción ¿no? donde hay un procedimiento y hay una y una producción particular en el caso de la modalidad híbrida acá tendríamos otro objeto de microlearning que es este gráfico también planteado por estos autores ¿no? que tratan en un artículo que es extenso con argumentos y demás dicen cuatro elementos clave para hacer la realidad la modalidad híbrida ¿no? nuevas pedagogías competencias y perfil docente equipamiento y conectividad plataforma de contenidos y datos y seguimiento de estudiantes o sea me parece que han logrado en este gráfico ¿no? tan chiquitito tan sintético explicar también a qué se debe atender qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora vienen las recomendaciones les recomiendo este handbook de educación de educación a distancia y digital que está disponible en forma abierta está en inglés pero sabemos para los que no lean inglés que hoy en día los traductores y las apps ayudan muchísimo así que son barreras que ya se van superando para el inglés o para cualquier otro idioma por supuesto las rutinas de pensamiento como les decía antes el proyecto cero tiene en este espacio bueno un montón de rutinas de pensamiento creo que nadie ningún docente llega a implementarlas todas porque son muchas pero al menos elegir las que a uno le gusten más o le interesen más están en inglés están en español me parece que algunas están en portugués también y bueno y también está esta idea que me parece desde el punto de vista didáctico muy importante que es que ellos promueven la idea de que uno haga variaciones o sea que no es un método de paso 1 paso 2 paso 3 y si no las cosas te salen mal sino abrir la opción a introducir variaciones en estas rutinas de pensamiento hay una que me gusta mucho que se llama titulares por ejemplo hay otra que es muy sencilla algunas antes pensaba ahora pienso hay un montón de rutinas que son muy muy útiles para el entorno online hay un podcast que está disponible en forma abierta que se llama enseñar a dar clases virtuales lo grabamos en pandemia quizás un poquito eso se nota en la conversación pero igual creo que salió bastante bien también entiendo que el podcast es un tipo de propuesta que va a tener cada vez más desarrollo no es fácil hacerlo no es fácil hacerlo bien pero me parece que también es interesante y acá les decía este libro la guía virtual la guía urgente para enseñar en aulas virtuales en realidad toma una serie de artículos que bueno que la Universidad de El Salvador fue publicando en su revista y en los encuentros a lo largo de los años este diseño de actividades de aprendizaje para aulas virtuales fue de 2012 y yo creo que lo cuento a veces que me enteré de que la pandemia existía porque empezó a subir muchísimo el número de vistas que tenía este artículo en academia.edu en esta comunidad virtual sorprendente porque siempre tenía unos números muy bajos y evidentemente hubo algo en el título por lo cual la gente llegaba y subía y subía y yo decía ¿qué pasó? ¿qué está pasando en el mundo que hay tanto interés por las actividades de aprendizaje para aulas virtuales? Bueno y era la pandemia después está este artículo que les decía diseño de secuencias de actividades de aprendizaje basadas en género que es un congreso de educación superior el tema de la transferencia tan importante que lo que se aprenda en las aulas se pueda usar de manera flexible de manera oportuna afuera de las aulas ese es el sentido de lo que enseñamos en las aulas estas actividades de presentación este es un encuentro en la Universidad de La Plata trabajar con fotografías creo que es también un tema muy lindo para meterse de lleno estas actividades de los tres tiempos pasado presente y futuro y en el 2022 el artículo sobre la anécdota tomando estas ideas de los espíritus distraídos no hablé pero seguramente en el congreso se va a hablar y si quieren también lo charlamos acá el tema de todo lo que está provocando la erupción del chat chipití de las inteligencias artificiales generativas y cómo esto cambia las propuestas de actividades que hacemos me puse a armar este muro coleccionando de alguna forma bueno hay cantidad de webinars y charlas y otra vez piezas de micro learning chiquititas que sirven para abordar el tema hay una actividad que hacemos en USAL que es una entrevista imaginaria a Benjamin Skinner el conductista y bueno y hoy es una actividad que sale bien que a la gente le gusta que la hacíamos bien pero es cierto que ya la probé y ya chipití la contesta en segundos y muy bien sería una actividad para rever si la seguimos pidiendo no la pedimos más cómo la pedimos o cuál es la vuelta que le encontramos a este vuelvo a poner acá el código QR por si quieren contestar esas preguntas esta idea de las selfies de la práctica de sacarse una selfie de lo que uno está haciendo y bueno y si quieren conversamos un rato muchas gracias Marta la verdad excelente y clarificadora toda tu exposición se nota cada vez que vos nos hablás se nota la práctica y eso me parece que para todos los que somos docentes es esencial todo esto que vos compartís no viene de bueno por supuesto que tiene una apoyatura teórica y tiene un marco teórico detrás pero es siempre práctica docente y eso para quienes ejercemos la docencia ya sea presencial o a distancia nos suma nos agrega valor porque nos sentimos identificados en las palabras del otro a veces en algunas charlas algunas manifestaciones de los docentes suelen aparecernos como algo impracticable y la realidad es que todo lo que vos nos compartís es siempre para sacar ideas y ponernos a trabajar así que bueno te agradecemos toda esta charla todo este tiempo de dedicación y bueno abrimos tenemos unos minutitos para un par de preguntas si hay alguien que quiera compartir alguna alguna consulta yo voy a ir yo quería bueno unirme un poco a lo que dice a lo que dice Alejandra o sea la importancia de la práctica y como se nota que vos sos una docente que tenés muchísimos años practicando esto nombraste una serie de cuestiones que a mí me preocupan pero la verdad y hablaste de las clases positivas yo estoy de acuerdo también en que bueno a mí me parecen interesantes las clases positivas por supuesto son parte de la docencia y nos han representado muchos años pero bueno yo tengo la preocupación de la videoconferencia para mí para mí es una preocupación el uso de la videoconferencia y me parece que todavía no hemos alcanzado no estamos tan muchos no están conscientes de que es necesario un desarrollo más más importante con respecto a lo que se puede hacer con las videoconferencias creo que se lo se lo ha simplificado demasiado ¿no? es cierto que es fácil ¿no? porque uno dice bueno yo me siento acá me pongo a hablar ¿cómo hablo en la clase presidencial? y ahí ahí terminé terminé la historia pero en realidad creo que no sé qué opinás vos creo que es mucho más lo que se puede hacer con una videoconferencia y es una preocupación que yo tengo y creo que muchos de ustedes compartirán ¿no? sí totalmente sí claro que es una preocupación bueno por esto la idea de poder diseñarlas en la medida en que se pueda poder ponerle estos ingredientes y poder acortarlos o sea cuando alguien me dice voy a dar una clase de cuatro horas yo digo conmigo no cuente yo me desmayo a la hora y cuarto estoy desmayada o sea da la voz tranquilo haz lo que quieras pero son requisitos que yo ahora que estoy grande y rebelde no lo acepto de ninguna manera por ahí cuando yo era más joven era más más dócil pero en este momento la verdad es que no entonces este bueno pasó y pasó en pandemia también esto de trasladar o sea una clase teórica presencial de cuatro horas que vamos a tomar café paramos en la mitad no sé qué charla bueno puede ser se reúnen los grupos hay como momentos de recuperación es distinto pero una charla así mi límite es hora y cuarto yo siempre lo digo a la hora y cuarto olvídense yo ya no aguanto más y algunos incluso dicen que vieron cuando aparecieron las charlas TED que decían las charlas TED tienen una duración de 18 minutos o tenían al principio que era el tiempo de exposición que resiste una persona antes de ponerse a pensar tengo que ir a la verdulería mañana cumpleaños a mi tía le tengo que comprar la cartulina verde a los chicos etcétera o sea cuando la mente se fue y ya está en otro lado y ellos llegaron a ese número de 18 minutos habría que seguir preguntando de todas maneras me siento mal cuando la gente le echa la culpa yo digo la clase expositiva es la culpable de todos los males y la quieren sacar directamente y a mí no me parece o sea me parece que sirve y la clase grabada bueno cumple otra función que para mí es como otra cosa porque no digo que no tenga valor pero son cosas diferentes pero sí bueno que el tema de la atención el tema de la concentración el tema de seguir un hilo pero a mí me parece que si lo hacemos bien cumple la función de atajo de que alguien vieron Howard Garner hablaba de una mente la mente sintetizadora la capacidad de hacer síntesis la capacidad de los docentes los docentes hacemos síntesis de cosas y una clase expositiva es la gran oportunidad para hacer una síntesis una síntesis que la hace el baqueano alguien que ya está en el tema que está metido los estudiantes bueno no ingresan por primera vez a una materia o no lo que fuera pero el docente está muy metido en un tema en particular en profundidad así que bueno me parece eso que no que no no le echemos la culpa de todos los problemas de la enseñanza sino que la renovemos un poco o la hagamos a dos voces o a tres voces o con anfitriones como en este caso o con un ida y vuelta no sé yo creo que hay mucho todavía para pensar de cómo generar nuevas dinámicas y cómo inventar nuevas dinámicas para clases para clases sincrónicas como este encuentro así en tiempo en tiempo real y respecto a la experiencia sí obviamente la experiencia la experiencia y este desafío que todos los los educadores tenemos que es conectar teoría y práctica no dejarlos como mundos aparte y bueno y después esta idea de estuve leyendo y escuchando a muchos que hablan sobre el chat chipití es el chat chipití en muchos casos bueno comete errores en muchos casos es un loro repetidor y no tiene experiencia o sea ahí le podemos ganar no tiene experiencia no tiene experiencia es así no tiene sentimientos nosotros bueno te cuento Marta que en el chat la gente está agradeciéndote especialmente por la claridad y por todo lo que has compartido no nos han dejado preguntas así que les compartimos a todos que la grabación de esta charla de Marta va a estar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube en el canal de YouTube del PAD y bueno y allí podrán revisar todo el material teórico por esto que decía Marta recién esta amalgama entre la teoría y la práctica que es absolutamente necesaria y todo lo que Marta fue diciendo tiene su sustento en ese marco teórico que nos dejó para seguir explorando y seguir trabajando así que bueno creo que si no hay preguntas en el chat podemos cerrar para cumplir con esto de no superar la hora y cuarto de Marta y sobre todo a esta a esta hora también que ya estamos todos con actividades pendientes de casa así que les agradecemos la presencia sostenida hasta hasta el final y bueno los esperamos en las siguientes actividades que van a poder encontrar en nuestra página en la página del congreso congresoead.usal.edu.ar allí van a encontrar otras actividades de precongreso que tenemos programadas para la semana que viene y los esperamos por supuesto a todos en el congreso bueno muchas gracias muchas gracias Marta especialmente muchas gracias saludos nos vemos buenas noches chau 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 chau